Amor, hay algo que quiero decirte, con este anillo quiero proponerte que seas mi esposa ¿Quién te vio esa foto? No amor, esa foto me la mandaron mis amigos, no penses mal ¿Y esa otra foto? También mis amigos me la mandaron amor ¿Y hasta un hijo tenés? No amor, nada de eso es lo que parece He comprado estas cuatro conchas, voy a compartir con mi familia Larín Junior agarró una concha Gracias mamá A ti le agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última, esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido, mejor que se coma él la última concha Gracias mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá, es que estoy muy lleno, no me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros Vaya niños, le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar, yo quería otra porción Mi mamá está distraída, yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá, no es lo que parece, no me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís, vení para acá, te voy a dar con esto Qué aburrido está Ah, con que el harín está aburrido Toma, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido, aquí hay tráfico Mamá, se van a quebrar Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar y al bañer ¿Está bien así, Larín, o seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día Cincho de hierro Se terminó la clase, ¿pueden irse? ¡Sí! ¿Vamos a jugar maquinitas? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá, allá están las maquinitas! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos cambia cinco dólares en Cora! Gracias, gracias Ay, no, estos niños son los hijos de la comadre Le voy a ir a contar ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démosle! ¡Uy, Larín, me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Larín? En la escuela andábamos, Doñita, va, Larín ¡Sí, mamá! ¡Mentiras! Ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban ¡Ya me lo contó todo la comadre! ¡Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Larín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! ¡Y espérate vos! Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también ¡No, no! Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero, tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona ¡Junior! ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior! ¡Reaccioná! ¡Reaccioná! ¡Junior! ¡Reaccioná! ¡Y mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia, Larín! ¡Ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¿Una broma? Sí, mamá El que está aquí abajo es un clon mío Lo contraté para hacerte una broma ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito ¡Vengan para acá! ¡No, mamá! ¡Con el chacé! ¡Bromiemos! ¡Bromiemos! No creo que la maestra nos venga a dar clases Con esta lluvia que está cayendo Hasta me mojé el gorrito No, no creo Esto que esté lloviendo No quiere decir que vamos a perder clases ¡No puede ser, se arruinó! Ya es tarde, ya no va a venir ¡No! ¡No importa si está lloviendo, tronando! ¡Mi deber es dar clases! Se me van preparando con un lapicero azul Si ahora toca examen ¿Y cómo hizo para llegar si hay alerta roja? Larín, ¿sabías que tu mamá es hombre y usa peluca? ¿Cómo? ¿Que mi mamá es hombre? No creo que eso sea verdad Bueno, voy a investigar ¡Ajá! ¡Mamá! ¿Y por qué hiciste eso? Ahora todo tiene sentido Por eso se le cayó la peluca en el tobogán Y cuando le puse el sonido fuerte ¿Y entonces? ¿Cómo es que soy tu hijo? Ay Larín La realidad aquí es de que tú Eres un marciano Y yo te adopté ¡Eres un marciano! Fue un sueño Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo ¿O sos gallina? ¡Yo gallinita! ¡Sácalo y comámoslo ahorita! Voy yo primero Larín ¡Voy yo! ¡Ahora voy yo! ¿Y qué está pasando aquí niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda mamá ¿Y puedo probar? ¡Sí, sí! ¡Niños! ¿Y por qué andan comprando eso? ¿Querés ser el caballito de mi perrita? ¡Sí! Amor, moveme el sillón para trapear ¡Sí, mi amor! Amor, ¿me ayudas con las bolsas de los comprados? Aquí están los comprados, amor ¡Qué raro! Mi mamá pidiéndole ayuda a mi papá Y cuando ella está sola, todo lo hace ¡Limpieza! ¡Esto no pesa nada! ¡Nada pesa! Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo Larín? ¡Secando la tarea mamá! Yo te dije que te llevaras la sombría ¡Sí! ¡Listo! Ya se secó, pero... ¡Ay no! Siempre se arruinó Ya me voy para la escuela mamá ¿Y llevas la sombría? ¡Sí! Vaya niños, les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? ¡Sí! ¡Aquí está maestra! ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá ¡Ay no! ¡Se va a golpear! ¡Ay no! Mi mamá y mi abuela ya están viendo esa su novela ¡Ya casi! Sí, papá Mi mamá y mi abuela están viendo la novela ¡Mamá! Ya llevan como tres horas viendo esa novela Y esa mujer nunca se cae ¡Ay no! ¡Mirá por tu culpa! ¡Nos perdimos la mejor parte de la novela! ¡La caída! ¿What? Nos prepara... Amor, ¿puedes cambiar este foco? Sí, amor Solo traigo una escalera ¡Aquí está la escalera, tiernito! Esto demuestra lo mucho que me quiere Mamá, se me olvidó decirte que mi novio se va a quedar a cenar ¡Claro! ¡Aquí está su comida! Suegrita, no tiene algo diferente que no sea pizza con alacranes ¿Qué le parece un platillo de gusanos? Me los comiera, pero así no me gustan ¡Ah, pues se los preparo de una manera diferente! ¡Leche! Un batido de pura proteína ¿Sabe qué, suegra? Yo mejor me voy ¿Y en qué momento le puso clavos a los lentes? ¡Suscríbete si creas que ella me odia! ¡Larín, tirémonos en este tonal con el inflable! ¡Ah, está bien! Yo te espero al otro lado ¡Curaste, Junior! ¡Ay, no! ¡Se pinchó! ¡Dale, Junior! Más que aquí está bien oscuro Pero la felicidad es la luz La luz al final del túnel Esa es la felicidad ¡Junior, acuérdate! Ya se tardó demasiado Y ahora que hubiera salido ¡Junior! ¡Junior! No puede ser, se me ensució el zapato ¡Hoy es el cumpleaños de Larín, Junior! ¡Y yo le compré los regalos! ¡Y un pastel! ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender Y él haciendo sus barbaridades ¡Te pasas, Junior! ¡Te pasas! ¿Qué pasó? Ya no puede limpiar el zapato uno Porque ya se van enojados ¡Chelon! Deseo que por cada vez Que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín ¡Larín! ¿Qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí ¿Por qué? Y esas son maneras De responderle a tu madre ¡Oh! ¡Sí funcionó! Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? ¡No! A mí no me gusta lavar trastes ¡No me levanté la voz! ¡Sí! 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¡Cómo no sos abuso el que te toca lavarla! ¡Entra! ¡No te voy a hacer nada! Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¡Que entras! ¡Que no te voy a hacer nada, Larín! ¡Siempre te dice, Larín! ¡Que no ensucié la ropa blanca! ¡Que me cueste la voz! ¡No! 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 Ya me voy, Larín Y no se te vaya a olvidar Descongelar el pollo ¡Sí, mamá! Yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Cuando decís Bien, me lo imaginé yo, Larín Que por estar ahí acostado Viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo ¡Apurate! ¡Anda hace eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa Y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Andá a la cocina y lo sacás de... ¿Y cómo fue que el teléfono apareció una gaveta? Y acordate, después de descongelar el pollo Tenés que sacar la batería ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee Muérdela, tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay, sí Sí Sigue, Larín Muérdela 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 Salimos de la duda, Larín Larín, cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy, qué satisfactorio Larín, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa, escribe Escribe Tú puedes hacerlo, Larín Qué satisfactorio Cuando se va la luz ¡Se fue la luz! No, el partido Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico Aunque sea en esto oscuro, yo le voy a cocinar algo ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No hombre, yo este calor ya no lo aguanto ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! El partido No, se fue la pinche señal, lo que faltaba Aire, aire ¿Otras mamás? Mamá, me hice una herida Rápido, vamos al doctor Rápido, apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá, me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Estresa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol, no ves No, no, alcohol no Que traigas esa mano Te estoy diciendo ¡No, no! Esto te pasa por andar jugando ¡Qué mal, que se me canso! ¡Arde! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué traigas? Te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón para curarte ¡No, limón, no! Y hágale huevo Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla Porque después va la inyección ¿Cómo? Larín, con ese control mágico Podrás retroceder el tiempo Cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me volvió a la mesa? ¡Ah, con qué voz! ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Hoy le voy a hacer una broma, Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado ¡Uh, soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado? ¡Nombia! ¿Y nos puede pasar algo? ¡Ay, la niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado ¡No, no, no! ¡No cerres, por favor, Larín Junior! ¡Te lo suplico, no cerres! ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior! ¡A comer! Falta la coca, la voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito ¡Me lo voy a comer! ¡Mmm! ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! ¡Ya traje la coca lista en los vasos! ¡Para huevonear y para comer sos bueno, pero para trabajar nada! ¡Hola, niño! ¿Querés dulces? Larín, nunca le agarres dulces a un desconocido ¡Sí, mamá! ¡No! ¿Y paletas? ¡No, claro! ¿Y galletitas? ¡No! ¿Y una coquita bien helada? ¡Que no! ¡Ay, no cayó! Nunca le agarres dulces a desconocidos ¡No, amor! No te andes creyendo todo lo que te cuentan Es que no te voy a perdonar que me seas infiel en mi cara ¡No, platiquemos, amor! ¡No te pongas así, por favor! Es que ya tengo prueba Y toma, llévate tu ropa ¡No, amor! No te estés poniendo así, hombre ¡Dialoguemos! Es que yo no quiero arreglar nada Porque ya no te quiero ¡Y te vas de la casa! ¡No! Si para chismosas está arriba del palo, se suben Suscríbete si crees que son chismosas ¡Alguien que me ayude! Uy, esos delincuentes llevan raptada a esa mujer Los voy a perseguir Bueno, ¿y a este policía qué le pasa? No sé ¡Alguien que me ayude! ¡Abajo, abajo, abajo! ¿Y qué pasó, señor oficial? Tranquila, señorita Vengo a rescatar ¡Alguien que me ayude! Ya casi es el día del padre Yo por eso le voy a regalar estos zapatos de hierro a mi papá Pero falta darle una manita de gato Los voy a pintar Ya tengo los zapatos listos Y le voy a regalar del pan que tanto le gusta Papá, como ya casi es el día del padre Te compré esto ¡Gracias, junior! ¡Son unos zapatos! Y son de hierro Como a mí me gustan ¡No le sale! ¡Ay, no! ¡No! ¡Se me pegó un chicle en el pantalón! Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay, no, gente! Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? ¡Chelo! ¡Deseo que todo lo que tengo aquí Sea de color azul! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Fideos azules! Pero como que le falta un poquito de sal azul ¡Sibirianos azules! ¡Gomitas azules y marshmallow! ¡Agua azul! ¿Cuándo inicias la dieta? ¡Aleluya! ¡No, no! ¡Estoy a dieta! ¡Estoy a dieta! ¡Aleluya! ¡No, no! ¡No tengo que comer eso! ¡Tengo que comer saludable! ¡Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago! ¡Va a pensar que esto es una hamburguesa! ¡Esto es pollo! ¡Y esto es Coca-Cola! ¡Mmm! ¡Pollo! ¡Mmm! ¡Mmm! Al siguiente día ¡Aleluya! ¡Ay, doy a ver! Bueno, una no es ninguna ¡No! ¡Otra vez no pude hacer dieta! Larín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir ¡No, mamá! Déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? ¡Ay, no! ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo ¡Ahora vamos a probar sabritas mexicanas! Tortitos Chipotles Churromay ¡Mmm! Hasta el momento este es mi favorito Takis azules ¡Mmm! ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Tortitos con chile y limón ¡Mmm! Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito ¡Mmm! ¡Mmm! Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito ¡No! ¡Quebré el tele! Arruinaste el tele Mereces que te castigue ¡Ahora sí Larín! ¡Ya no tenés escapatoria! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Ya no hay quien te salve! ¡A mi nieto no lo vas a estar castigando! ¡Gracias abuela! Mamá se me olvidó darte esta ropa que me la lavaras Pero si sacaste todo lo que tenías en la bolsa de los pantalones ¿verdad? Sí, ya se lo saqué? Sí, porque después toda la ropa se arruina con un papel que andes en la bolsa Mucho, mucho más tarde ¡Larín! Te dije que sacara todos los papeles de la bolsa de los pantalones Pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa ¡Mirá cuántos papeles andas aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá bellacita en toda la bolsa! ¡Y ya me manchaste toda la ropa! ¡Por esos pinches papeles! ¡Ay! ¡Me robaron! ¡Deténganlo! ¡Ah! ¡Con que de ladrón! ¡Amárrenlo! ¡Ah! ¡Y este otro está contaminando el medio ambiente! ¡Agárrenlo! ¡Ah! ¡Suélteme cabrones! ¡Suélteme de aquí! ¡Suélteme! Esto les pasa por robar y por contaminar el medio ambiente Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón ¡Y listo! ¡Me voy a comer mis papas! ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas ¡Papá me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá, me duele! ¡Uy, este no dejó de ir el agua y orinó toda la taza! Larín, ¿dónde estás? Oh, no, mi mamá está enojada y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí, no te voy a hacer nada ¡No! ¡No, abrí, no te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No, está rompiendo la puerta! ¡No! ¡Te dije que abieras! Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín ¿Qué calor está haciendo? Y mi mamá quiere que tienda la ropa ¡Ah, qué fuerte está el sol! ¡Hasta sudando estoy de este calor! ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¡Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor! ¡No, mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo nos vamos a morir Cosas que pasan en el bus ¡Ahí viene el bus! ¡Me deja el bus! ¡Me dejó el bus! Y en un bus nunca pueden faltar los vendedores Y en ocasiones va muy lleno Y siempre hay una persona que lleva cosas de más Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón ¡Cuidado! Ahora tengo que ir a pagar ¿Cuántos del pasaje, amigo? 35 centavos ¿Aquí está? No tengo cambio, amigo Ni quería ir en bus ¿Y qué estás haciendo, abuela? ¡Ah, costurándote a su postre viejo! En los tiempos usábamos estas máquinas para coser ¡Oh! Ya voy a venir, Junior Y no vayas a estar travesando la máquina Porque te conozco ¡Ya se fue! ¡Vamos a probar esta maquinita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy! ¿Qué pasara si meto el dedo ahí? ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Junior, te hiciste! ¡Ya no lo puedo! ¡Aquí me duele! ¡No, ya te dije que no te ibas travesando! ¡Ay, mi dedito! Suscríbete si crees que es torpe Mi mamá me quiere castigar Me voy a perder en este laberito Para que así no me encuentre ¡Ay! Ya llevo tres horas en este laberito ¡Ay! ¡Vuelvo a salir por el mismo lugar! ¡Ay! ¡Ya salí, mamá! Mi mamá ahorita está muy entretenida en este laberito ¡Ja, ja, ja! ¡Se volvió a ir! ¡Pero te voy a atrapar, Junior! ¡Junior, detenete ahí! ¡Que esto no se va a quedar así! ¡Oh, no! ¡Ya salió del laberito! ¡Tengo que agarrar otra cosa! ¡Mmm! ¡Este Junior! ¡Mierda, no se va, mamá! ¡Yo ya vengo! ¡Gente, suscríbanse! ¡Porque mi mamá no logro atraparme! ¡Firme! ¡Bueno, niños! ¡El día de ahora van a tener un entrenamiento militar! ¡Sí, mamá! ¡Lo voy a instruir para el bien! ¡Sí, mamá! ¡Primera prueba, prueba de fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Eso que el niño no haya podido no quiere decir que usted tampoco! ¡Ya tiene fuerza para otra cosa, pero para esto no, verdad! ¡Vamos, rápido! ¡Ahora vamos con la prueba del lazo y la caca! ¡Para esta prueba vamos a poner el lazo y uno de ustedes a cada lado! ¡Y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca! ¡Mamá, pero Junior está muy pequeño! ¡Va! ¡Vamos ya! ¡Ya estoy a tu tamaño! ¡Ojalá! ¡Anumbra un fuerte pez! ¡Ahí tenés más caquita para comer, si querés! ¡Larín, mira cómo tenés ese chiquero! ¡Te doy cinco minutos para que limpie eso! ¡Cinco minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá! ¡A limpiar! ¡Listo! ¡Pero el carro! ¡Ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre! ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! ¡La grama la tenés bien descuidada también! ¡A la grama! ¡Todo es de cartón! ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? ¡Que no me los voy a poner! ¡Mira cómo me quedan, ve! ¡Súper bonitos y cómodos! Aquí tengo mi teléfono de última generación, hecho de cartón. ¡Suscríbanse! ¡Sí, gente! ¡Suscríbanse! ¡He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón! ¡Y hasta el mando hizo de cartón! ¡Es más, en esta casa todo es de cartón! ¡Como las placas y mi gorrito! ¡Je! ¡Si así como va este, hasta el pajarito de tener de cartón! Andaba ahorita buscando una dirección en el GPS y la vieja me dice dirígete al noroeste ¡Al noroeste, culera! ¿Quién crees que soy? Cristóbal Colón, ¿o quién? Yo nomás es para allá, para acá, para arriba y para abajo y ya ¡Nomás! ¡Ay, noroeste, mamona! ¡Ay, cátelo, psico! Niños de antes, en educación física A ver, por favor, tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo Vale, venga, por favor Vale, Pol, Pol, corre, que te eche una carrera ¡Ay, sí! Vale, vale Espera, que voy a poner el cronómetro ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos ¡Crezco muy despacio! Venga, vale, ahora vamos a hacer los equipos Vale, tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores ¡Ay, espera, Javi! ¡Voy, Javi! ¡Voy! ¡Ay, qué más! ¿Dónde el ojo? Niños de ahora, en educación física A ver, por favor, vamos a calentar corriendo con tres vueltas al campo, ¿vale? Sí, tres tiritos a la cachimba ¡Ja, ja, ja, ja! Ese es mi Carlitos Venga, va Uno Dos Carlitos, ¿podemos guardar la cachimba en clase, por favor? ¿Eh? Pero tú, ¿qué quieres que te enchufe con la cachimba o qué? Mira, Carlitos, no me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú, pelo alpargata ¡Ah, muy bien! Te acabas de ganar un par de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonah, pilla un par de piedras, te vas a enterar ahora ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces, la raíz cuadrada de 365 daría... A ver, por favor, los móviles en silencio Eh, profe, ninguno hemos traído el móvil, ¿eh? ¿Eh? Ah, sí es el mío ¿Dónde está? ¡Madre, tú, qué temazo! ¡Ah! Aquí, aquí está Por favor Silencio, que voy a responder la llamada Diga Sí, hermano, ¿y por qué el notas este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco, yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos ¡Ah! Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchufe o qué? ¡No, no, no! Ahora te llamo Paula, apunta a quien habla en la pizarra Niños de antes, en Halloween Hola, Gonza Menudo disfraz más chanchi Ya ves, voy de hombre arácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre a esqueleto Plum, 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 plum Oye, vamos a pedir caramelos a esta casa Vale ¿Quién es? El grupo de trato ¡Uh, pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos Venga, pasadlo muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, señora ¡Hapy Halloween! ¡Hapy Halloween! Niños de ahora, en Halloween A ver tú, vieja O nos das caramelos O te enchufamos un huevazo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo? ¿Macarre? Pues toma huevazo ¡Zas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien hecho, hermano! Cuando te dan las notas en las películas ¡Eh! ¡Hola, mamá! ¡Hola, cariño! Mira, ya me han dado las notas finales del curso ¡Oh! ¿En serio? ¡Ay! ¡Qué ilusión! Deja, deja que las vea Por supuesto, toma A ver, a ver ¡Pero bueno, Anthony! ¡Qué notas más buenas! Bueno, como te prometí He aprobado todo con sobresalientes Mira, como recompensación Tu padre y yo te hemos hecho un pequeño regalito ¡Oh! ¿En serio me has comprado el coche, mamá? ¡Y cariño, sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué feliz soy, mamá! ¡Te quiero! Cuando te dan las notas en la vida real ¡Hola! ¿Qué? Eh, nada, nada Que a ver, a ver A ver cómo te explico esto Eh... Dando las notas, ¿no? Sí Dame las notas A ver, a ver, espera Tampoco vayas tan rápido ¡Javier! Las notas Vale, vale, toma, toma Vamos a ver Que nada, que voy a ducharme y eso Vale, luego ya cuando las veas Me dices... ¡Sí! Javier, aquí Matemáticas, suspenso Lengua, suspenso Historia Suspenso Ah, mira Educación física se ha probado Con un 6, cariño Muy bien Sí, bueno, es que Mira cómo salto Es mi asignatura favorita Tu asignatura favorita, ¿no? ¿Sabes cuál es mi asignatura favorita, Javier? ¡Esta! Cuando es el primer día de clase Muy buenos días ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco Bueno, pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Te voy a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver cómo os llamáis Porque yo no soy adivino Profe Mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver ¡Pelocebolla! ¡Cómprate un rotulador que pinte bien! Eh, don Francisco Creo que no deberías meterte con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea Y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel ¡Paula! ¡Paulita! ¡Fuera de la clase! ¡La primera expulsada del año! ¡Arriba! Aquí está la... Rulos Eh, Rulos Tronco Llevo una hora esperando en la mesa, ¿sabes? Ah, lo siento, Kari Es que me estaba echando La cachimita cola, Jessica Ya, tronca la cachimita Pero es que ya no has tardado En nuestra primera cita, ¿sabes? Eh, Kari Eso no es de una cita Bueno, a ver, cita, cita Nos estamos conociendo ¿Sabes? Que me he puesto corbata He puesto hasta velas, hermana Ah Ah Bueno, que hay de cenar Porque... Me estoy cagando de hambre ¡Eh! ¿Cómo vas a flipar, hermana? Te he hecho la especialidad en la casa Fran fuera de la parrilla ¡Pilla, pilla! Ay, pero Lula Eso está un poco... Tieto, ¿no? Eh, sí, sí, pero eso no va a cenar, mera mía Lo raspa así un poco con el cuchillo Raspa que te raspa Ah, ahí va El tenedor ¡Ahí va! ¡Rulos, que te hagas, Rulos! ¡Eh, tronco, Rulos! La foto de limón, tío Ten cuidado, tronca, ¿sabes? Bueno, bueno, mejor la frágula La dejamos por otra vía Mejor no cenamos estos ganchitos Que están de locos Bueno, a ver Yo en verdad no tenía mucha hambre, ¿sabes? Cuando comes con el novio de tu abuela ¿Mamá? ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos Molto pega, mi niña, molto pega Ay, mamá, me está dando mucho asco, ¿eh? ¡Cara y come, Javi! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Mamá! Vale ya de hacer cursiladas delante del niño, por favor Y mamá, te lo vuelvo a repetir Creo que el tal Giovanni este es un poco joven para ti ¿Te crees que me importa? ¡Un carajo me importa! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! Hermana, la motilla va bimbingcaflaminicente ¡Eh, rulos! ¡Eh, esas rulos! ¿Pero de qué te has disfrazado, rulos, de chupachus, o qué? No, es que tengo una sorpresita Para ti ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, rulos? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Cierra los ojos Voy, voy, voy A la de tres, abre los ojos, ¿vale? Vea, tres Dos Uno ¡Eh! ¡Ahí va, hermano! ¡Qué pelo! ¿Te gusta? ¡Pero si parecen fideos! ¿Pero qué dices? ¡Ahí va, rulos, trongo! ¡Que era una broma, hombre! Pues tus bromas no tienen nada de gracia, ¿vale? Pero escucha, eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Siempre estás igual! Nadie pasa de esta esquina Cuando vas a un restaurante con tu hermano ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Vale, vale! ¡Queremos comer! ¡Cabarero! ¡Cabarero! ¡Sí, sí! ¡Ay, disculpad! ¡Ay, que te matas, cielo! Sí ¿Qué vais a querer? Eh, yo voy a querer una ración de espaguetis Eh, yo también Tú también, sí Dos ¿Tomate? ¿Eh? Que si queréis tomate con los espagosos ¡Espaguetis! ¡Ah, sí! Sí, sí, sí Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias No te hagan nada, ¿eh? A ver, un segundo Perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina Que solo queda una ración de espaguetis Con tomate Así que os toca pelearos Ah, pues para mí No, porque yo le he pedido antes Ya, pero yo le he pensado antes Ya, yo le he soñado antes Bueno, pues pedís uno para compartir Y ya está Bueno, vale Vale Eh, venga, perfecto Venga, por los espaguetis Con tomate Aquí os traigo los espaguetis Sí ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! ¿Podéis estaros quietos Con los macarrones? Vale, de aquí para allá Es mío De aquí para allá Es mío No, no, no Pero esta parte es más grande que esta Vale, pero es que esta parte es la mía Y no la tuya Pero a esta no quiero que sea la mía Madre mía, qué vergüenza, por favor Cuando tu abuela se echa novio Javi, cariño Dime, mamá Prepárate que viene tu abuela Que nos va a presentar a su nuevo noviete Que la abuela se ha echado novio ¿Sí? ¡Oye, va! Ya está de ahí Corre Vete a abrir la puerta, Javi Sí, sí Voy, voy Abuelita, dime tú ¿Abuela? Hola, Javi Nuestro bambino piccolo Pasad, pasad Vamos Avanti Qué bien huele Qué bonito, cara La decoración es bellísima Hola, hija ¿Qué tal, cariño? Hombre, mamá ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí Mira, te presento a mi nuevo noviete A ver Giovanni Yo soy Giovanni Para servirla Lo que necesite Pero no es un poco joven para ti, mamá Sí, le saco unos añitos Pero en el amor no hay edad ¿Verdad, Giovanni? Cuando el amor es intenso Le das un mero dato numérico Sí Uy, uy, uy ¡Para, para! ¡Giovanni, ya! Venga, vamos a comer Cuando se te olvida comprar la cartulina Para un trabajo de clase ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto ¿Habéis comprado la cartulina, verdad? Eh, Javi Dijimos que la cartulina la comprabas tú ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa Lo sabes, ¿no? ¿Es verdad? Que no, Carla Que era una broma Que la cartulina la compré ayer, ya Mañana la llevo Vale, no te preocupes Hola, mamá Buenas noches ¿Qué quieres? Eh, no, nada Que se me ha olvidado comprar la cartulina Para el trabajo de mañana De clase Eh, Javier Son las once de la noche Espero que sea una broma No lo encuentro No está en ninguno de estos canales Sigue cambiando Ay, eres muy lento Déjamelo a mí Vas muy rápido No sabes lo que estás viendo Claro que sé Se movió la estatua de la libertad Todos los noticieros están hablando de esto Y como los edificios de Nueva York son tan pesados La ciudad está en peligro de que se hunda Y la estatua de la libertad se movió sola Boludo 2.190 pesos Baratísimo A ver, así espacio ¿Te pesa mucho? 20% de descuento Ay, mira esta cartelita de hibis ¿Quién es hibis? No sé, pero me gustó Oye Mati, ¿cómo vas a pagar todo esto? Mitad, mitad Como habíamos acordado Pero yo no voy a pagar todo esto ¿Cómo que no? Es todo para ti Está bien Listo, genial Ay, perdón ¿Qué te pasa, imbécil? Me estaba regando Perdón, disculpame Ay, Dios Esta gente estúpida Eso fue para decir una grosería, forro Ay, ¿nos vamos a subir ahí? Ay, qué emoción, boludo Ay, qué emoción, boludo Está re lindo Se ve todo Está como medio lento, ¿no? A ver Ay, se movió, ¿no? Ay, boludo Se mueve Hasta, hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Ya, mira la nena! No me saludo de la concha Vido clip, vido clip Che, ¿cuánto dura esto? Creo que mi tía embarazada ya tuvo el hijo Mati, Mati, ya llegamos ¿Qué? Ah Tres horas ¿Y qué tal estuvo el concierto? Boludo, estuvo increíble Estuvo flama ¿Qué tal? Ay, Mati, ¿estás bien? Ay, la puta que lo... Bueno, listo Ya la sacamos Pero me dolía solo la garganta Doctor, tengo miedo Ay, mi amor No tengas miedo Estamos en un hospital Tomaste peluchito Nosotros nos encargamos de cuidar a la gente ¡Ay, se está muriendo! Me lo voy a contar hasta tres No hay que tener miedo, mi amor, ¿sí? 1, 2 ¿Pancracio Rodolfo sos? Sí Qué feo, ¿no? ¿Tomas alcohol? No ¿Haces ejercicio? Sí ¿Viste que Mati Hispano va a sacar su nuevo álbum? Me chifo un huevo Bueno, mi amor, terminamos por hoy ¿Querés papita? Sí Toma ¿Pero no hay nada? Se nos terminaron Amigo, ¿cómo andas? Ay, me encanta tu nuevo look Tu nuevo corte de cabello Me estoy quedando pelón Pelón, pelón ¡Chao, chao, hasta luego! Che, re buena onda tu mamá Me encantó Mi hermana ¿Tu hermana? Amigo, mirá lo que me compré con la plata Oye, ¿viste el dinero que dejé en la mesa? ¿Y esa escoba? Ay, es que viste el jarro que está ahí Ay, se me cayó Pero igual estaba re viejo, ¿eh? Porque tenía una tierra de ahí Se asoció todo Son las cenizas de mi abuela Ay, perdón ¿Te pongo música? Alexa, pon Luis Miguel ¿Qué dices Luis Miguel? Ese era el artista favorito de mi abuela Ay, qué emoción Me encantó Vamos a otra Ay, boludo No, no quiero subirme, por favor Ay, tengo hambre Ay, tengo sed Ay, me empapó los... No Ay, me quemé Amigo, eso es eléctrico ¿Qué tiene? Uy, esto ya venció Pero dejaste todo sucio Bueno, yo cociné Limpé a vos Qué rico, tengo hambre Bueno, la comidita Ay, ay, ay Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo la pelota Comelo De tres horas estuve cocinando No, yo no puedo comer esto No, deja Come la manzana y dejate de... Bueno, amigo Te recaliento la comida de ayer Amigo ¿Tú pusiste el tenedor en el microondas? ¿Sí? ¿Qué pasó? No No se puede pasar a mi castillo, eh ¿Qué castillo, Matías? Tienes 20 años Callate, pelotudo Uno Dos Ay, no puedo más Es Cuatro Cinco Tres Bueno, vamos a comer una big manzana Bueno, dale Tirá que te atajo Tirá que te atajo Pero no hay pelota Acá tengo dos ¿No estás un poco grande Para jugar en la plaza? Grande tenés ese grano Que te salió en la cara ¿Cómo trae? Quiero ganar contigo el niño Como los parques de Disney Ay, yo no, no Me agarro un calambre Violeta Violeta, me agarro un calambre Violeta Ayúdame, por favor Mati, Mati ¿Pero qué haces? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Qué haces? Estoy mirando el eclipse ¿Pero para qué tienes eso en la cara? Para mirar el eclipse ¡Esos pelotudos! ¿Pero de dónde sacaste eso? De la cubeta esa El balde Pero eso no es para ver el eclipse Hola señora, ¿cómo le va? ¿todo bien? Estoy tratando, pelotudo Va a ser muerto, rueda, la patita Este boludo se piensa que estoy en un circo Tengo ganas de hacer pis, se me sale el chorrito No, pero no te hagas pipí Te voy a castigar No, pero ¿qué haces? Ven, ven ti Vamos Ven, Mati Deja de hinchar la pelota ¿Tienes sed? ¿Qué soy un perro que me va a tomar así el agua? Sí Hola, oye disculpa, no hay papel de baño No, es que yo no trabajo acá, solo me estaba lavando las manos Ay, qué lindo ¿Pero me puedes dar papel higiénico? ¿Por qué no te limpias con esa remera fea que tenés? Y te deja de joder, pelotudo, no trabajo acá ¿Cuántas veces querés te lo diga? Ay, la bella durmiente ¿Cómo la voy a despertar? Para despertar Besar Aquí ¿En la pierna? No, pelotudo, en la boca Ay, pero no me quedó claro cómo besarla Ah, entonces ya sé lo que tengo que hacer Sos pelotudo, me tiraste en el ojo, estúpido Te despertaste Hola amigo, ¿cómo andás? ¿Qué te pasó? Ay, me quebré, me caí el otro día Pero eso no es papel higiénico ¿Cómo va a ser papel higiénico? Y mañana nos vamos a juntar con mis tíos porque te dije que mi tía Shakira, ¿no? A ver, llámala ¿Que la llamo? Ah, bueno No sé si va a atender, ¿viste? Porque está muy ocupada facturando Ahí, ahí está Hola tía Hola Ay, amigo, me olvidé de contarte Mañana voy a Italia ¿A qué parte de Italia? A París Ahí no sabes, mi tío me compró un nuevo celular Porque él es millonario, ¿viste? Él trabaja en Facebook Es dueño de Facebook Pero ese no es Mark Zuckerberg No, Mark Zuckerberg, ¿no? Ay, para, me duele mucho la panza Es que estoy embarazado Son los tacos que te comiste Es que yo tengo un carro de un millón de pesos, ¿eh? Carísimo Es este, ¿te gusta? Se lo presto a muchas personas, está lindo Oh, gracias Ay, me prestas mil pesos para un agua Mati, pero vale 35 Ay, pero para que me quede Ay, amigo, tengo frío Me das tu buzo, sácatelo Pero yo también tengo frío Entonces no me lo vas a dar Ahorita la señorita no me regresó el cambio ¿Para el peluche? Sí Ay, no, que me los quedé yo ¿Los querés? Oye, Mati, yo tengo unos pantalones iguales a esos Ah, es que son tuyos Te los saqué hoy Ay Ah, está, burro Eh, mi vitrina y aquí está la sala Pero vos limpias, boludo Son más su Oye, se te ve muy bien el pelo Ay, amigo, muchas gracias Me puse del spray que vos tenés en tu cuarto Viste, me lo eché todo Está muy bueno Oye, pero eso vale 500 ¿500 qué? Dólares ¿Quieres un poco? Ay, sí, gracias No, 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 no Te gané ¿Y cuántos tickets sacaste tú? Mati, mira todo lo que me gané Un pulparindo, un kitkat, un lucas ¿Tú? Yo me gané la tarjeta Oye, pero esa la dan gratis ¿Pero vas a llevar tantos? ¿Pero vas a llevar tantos? Agarra, díjate ¿Pero qué haces? A eso no se le pone cazo No importa, un bledo ¿Qué? Me tiene hartos la mina Todo el tiempo, todo el tiempo Retándome, haciéndome... ¿A los cacahuates? ¡Qué asco, Matías! ¿Qué tienes? ¡Ay, pero qué pasó! ¡Es más que yo! Hoy despedimos A Tomisito Tomatito Uno ¿Qué color? Amarillo Amarillo ¿Me dijiste? Sí Gane Baja de acá Pero Amigo, es solo un juego No te enojes Te lo bajó la pelota Y no Y aparte En... En... O sea, tenía yo Un... Un... Ay, sabrá Dios No, bro, bro, bro Mira lo que me compré ¿Qué te compraste? ¿Qué? ¿Qué no estás viendo, bro? Es un paraguas ¿Qué? ¿Eso no es un paraguas? ¿Para hasta por baños? ¿Qué? No, bro, mira Es un paraguas Te protege del agua Cuando llueve No entiende Los para hasta por baños cagados ¿Qué? Baños cagados ¿Ves? Te lo dije Es para hasta por baños cagados ¡Señora! ¡Señora! Ah, bro, ¿y esas llantas? Ah, mira, bro Las acabo de comprar ¿Qué? Bro, pero tú ¿Para qué quieres llantas? No tienes ni carro ¿Para qué quiero un carro, bro? Las voy a poner en mi bici ¿Qué? Bro, pero esas llantas No quedan en la bici Ah, que sí Que no Ah, que sí Bro, aparte creo que te robaron tu bici ¿Qué? No, bro Me acabo de comprar un gimnasio VIP Bien lujoso, carnal ¿Qué, bruyunta? Eh, es este, bro Mira ¿Qué? Son aparatos muy modernos, carnal Mira Es pura alta tecnología Y viene con unas pesas bien pesadas, carnal Mira ¿Qué? Bro, pero aparte eso está todo viejo Ya ni sirve Y esas pesas no pesan ¿Qué? Eh, bro, ¿sabes qué? Olvídalo Déjame hacer ejercicio ¿Qué? Aparte si no haces ejercicio Pinche loco ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, bro? ¿Qué, bro? Corre, bro ¿Qué, bro? ¿Qué, bro? ¿Qué, bro? ¿Por qué, bro? Espérate, ¿qué? Bro ¿Qué? Me vienen persiguiendo, carnal ¿Quién, bro? ¿Qué te está persiguiendo? Me vienen persiguiendo, carnal ¿Quién? No sé, bro ¿Qué? Ya se me olvidó ¿Qué? ¿Cómo que no sabes, bro? Eh, ya me voy ¿Qué? Eh, mulato loco ¿Ya está grabando? Ya Quiero retar a Saúl Canelo Álvarez A una pelea Siento que nunca he peleado con un boxeador como yo Eh, yo creo que sí tengo lo necesario para noquearlo Eh, a tres rounds lo noqueo El sabrosito Velázquez ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? Ah, ¿qué onda, bro? Mádenme Lo que pasa es que ya soy vegetariano, bro ¿Qué? Bro, ¿y si sabes qué es eso, bro? Vegetariano Sí, bro Son esas personas que no comen vacas Ni camellos, carnal Ni hormigas Ni rinocerontes, carnal ¿Qué? ¿No quieres un taquito, bro? No, no, bro, no Yo no soy vegetariano, bro, no Uy, no, hombre, bro No sabes de lo que te pierdes, carnal Mira, bien retacado para llenar, carnal ¿Qué? Muy vato loco Bro, ¿qué has ahí? ¿Qué? ¿Esto? Sí, ¿eso qué es? Ah, es mi nueva mochila, bro Pero eso es una bolsa, ¿no? ¿Qué? ¿Una bolsa? No, bro, es una mochila Mira, aquí tengo todos mis libros y todo Bro, eso no es una mochila Es una bolsa para mujeres Para señoras ¿Qué? ¿Para señoras? No, bro Es la nueva moda de Italia ¿A qué no, bro? Es una bolsa para mujeres ¿A qué no, bro? No, bro, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú estás celoso Porque yo estoy a la moda de los italianeses Bro ¿A qué no, bro? ¿Y te decís maricón? ¡Ora, ora! ¿Tienes algún problema o qué? ¿Eh? Te advierto que yo sé habilidades de Kung Fu y de Karate ¿Eh? Mira, te presento a Rompe y Caras ¡Rompecaras! ¡Órale, déjase venir! ¡Amá! Hijo, si atrapas el billete con la frente te lo quedas Sí, 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 sobres, sobres, ándale Bueno Una Dos Tres No, espérate El que viene, viene la policía Y voy a decir, devuélveme mi billete A ver, a ver Carnal Si te comes esta sendida en tres segundos, soy mil pesos ¿Qué? ¿Mil pesos? Sí, bro ¡Sobres! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! ¡Ahí va! ¡Cuántale! Una Sí, sí, bro, una Dos Tres Uno Dos Que no, no, bro, no, bro Ya no Ya Ya la tiraste toda ¿Qué tiene, carnal? No pasa nada Me la como del piso, carnal ¿Qué? Que no, no, bro, no Que ya no, bro, no Ya no Eh, muy vato loco ¡Ah! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Sí! Vamos a hacer esto, a ver, a ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, a ver ¿Cuánto va a ser, carnal? ¡80, carnal! ¡80! ¡Ay, me lo notas en el cartoncito! ¡Ah, carnal! ¡Pero es que ya me dan mucho! ¡Ah! ¿Qué pasó, carnal? No te debo tanto ¡No, carnal! No debes así con tu carnazo y tu carnal, vato ¡Ah! ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡No! ¡Te echo la mano! ¡No pasa nada! ¡Es que iré, carnal! ¡Ya me debes desde 2017! ¡Eh, carnal! ¡Parece que fue ayer! ¡Ah, carnal! ¡Parece que fue ayer! ¡Ah, si esa ya parece la línea del tiempo! ¡Poneme! ¡No manches! ¡Ah, carnal! ¡Ya te lo voy a liquidar, carnal! ¡Nomás deja que me aliviane! ¡Ah, carnal! ¡Si eso me lo vienes diciendo desde 2018! ¡No! ¡Pero está bien! ¡Está bien! ¡No pasa nada, carnal! Bueno, sobres, anátamelo ¿Sobres, 80? Sí, aquí Aquí Bueno, no, aquí No, aquí, aquí ¿A dónde, carnal? Aquí ¡80, carnal! ¿Sobres? Va Bueno, carnal, gracias ¡Sobres, sobres! ¡Gracias! Bueno, gente, vamos a hacer una obra de caridad Ya que aquí en Monterrey hace bastante frío Como pueden ver, me estorba esta cobijita Y pues vamos a regalárselo a alguien Que los necesite ¡No! ¡Estamos a cero grados! Sí, la neta Esta cobijita como quiera Mira, hay un dirigente Vamos a regalárselo ¡Ah, vamos, vamos! ¡Eh! ¿Qué onda, carnal? ¿Ocupaste esta cobijita? ¡Ay! ¿Qué onda, carnal? ¡Ah, Simón, carnal! ¡Oh! ¡Tápalo, tápalo! Para que denme a gusto ¡No, gracias, carnal! ¡Ah, bien calientita y para que te elimine chido, mijo! ¡Ay, sí! ¡Qué rico! ¡Gracias, carnal! ¡No, hombre, carnal! ¡Totó pedorreado! ¡Hombre, perdido! ¡Lávala! ¡Dame, carnal! ¡Dame, no matenme! ¡Tira el león! ¡Si me vas a regalar, regálame algo bueno! ¡Hombre, perdido! ¡Hombre, perdido! ¡Vaya que te caras! ¡Táí te manda por vida, ¿no? ¡No, hombre, no matenme!